Si tuvieras fe como un granito de mostaza Eso lo dijo el Señor Si tuvieras fe como un granito de mostaza Eso lo dijo el Señor Tú lo le dirías a las montañas Muévanse, muévanse Tú lo le dirías a las montañas Muévanse, muévanse Y las montañas se moverán Se moverán, se moverán Y las montañas se moverán, se moverán, se moverán En el Salmo 22 La Biblia lo testifica En el Salmo 22 La Biblia lo testifica Que el hábito la alabanza El alabanza la habita Que el hábito la alabanza El alabanza la habita ¿A dónde están los que tienen fe? ¿Cómo lo digamos así? Con la sombra de Pedro Los enfermos se sanaban Con la sombra de Pedro Los enfermos se sanaban No era la sombra Ni tampoco Pedro No era la sombra Ni tampoco Pedro Era porque Pedro Tenía el espíritu de Nazareno Era porque Pedro Tenía el espíritu de Nazareno Nazareno, Nazareno El espíritu de Nazareno Nazareno, Nazareno El espíritu de Nazareno Jehová le dijo a Moisés Que allá arriba de los cielos Jehová le dijo a Moisés Que allá arriba de los cielos Este fuego en el altar Hay que mantenerlo ardiendo Este fuego en el altar Hay que mantenerlo ardiendo Echándole leña al fuego Echándole leña al fuego Hay que mantenerlo ardiendo Echándole leña al fuego Echándole leña al fuego, echándole leña al fuego Hay que mantenerlo hirviendo Y si le alabas se goza, y si le alabas se goza Y si le alabas se goza, y si le alabas Si le alabamos nos gozamos, si le alabamos nos gozamos Si le alabamos nos gozamos, si le alabamos Espíritu Santo ven y llena mi vida hoy 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 Y así, y así, así se alaba Dios Y así, y así, y así se alaba Dios Y así, y así, así se alaba Dios Y así, y así, así se alaba Dios Solo dale la libertad, solo dale la libertad Solo dale la libertad al Espíritu de Dios Solo dale la libertad, solo dale la libertad Solo dale la libertad al Espíritu de Dios David danzaba y el arpa tocaba David danzaba y el arpa tocaba Y el Espíritu de Dios se manifestaba Y el Espíritu de Dios se manifestaba Y danza, y danza, y danza como David Y danza, y danza, y danza como David Solo para él, solo para él, solo para él Solo para él, solo para él, solo para él Pueblo dale la libertad, pueblo dale la libertad Pueblo dale la libertad, pueblo dale la libertad Solo para él, solo para él, solo para él Solo para él Y danza, y danza, y danza como David Y eso es el Espíritu Santo Y eso es el Espíritu Santo Y eso significa que estamos en victoria Y eso significa que estamos en victoria Y eso es el Espíritu Santo Y eso es el Espíritu Santo Y eso significa que estamos en victoria Y eso significa que estamos en victoria Formas de alabar tu nombre Y de exaltarte, oh Jehová Hay muchas formas de magnificarte Pero ahora lo haré así Salgo mi vida, velando mi mano Medio corona y vestido real Así es lo mal que salga pequeño Por no saber, gloriaremos ti Glorificando, glorificando Celebraré a Jehová Glorificando, glorificando Te haré más bien por causa de Jehová Hay muchas formas de alabar tu nombre Y de exaltarte, oh Jehová Hay muchas formas de magnificarte Pero ahora lo haré así Pero ahora lo haré así Salgo mi vida, velando mi mano Medio corona y vestido real Así es lo mal que salga al pequeño Por no saber, gloriaremos ti Glorificando, glorificando Celebraré a Jehová Glorificando, glorificando Te haré más bien por causa de Jehová Esta alabanza es Para alabar a Dios Si tú te alabas también Sientes lo mismo que yo Esta alabanza es Para alabar a Dios Si tú te alabas también Sientes lo mismo que yo Siento que el Espíritu Santo Se está derramando en mi corazón Y que una ropa en el cielo Estaba deslumbrando la plaza de Dios Estaban todos unánimes En ruego y oración Estaban todos unánimes En ruego y oración Y desde el cielo Cayó el Espíritu Santo Y desde el cielo Cayó el Espíritu Santo Espíritu Santo Lléname, lléname, lléname Espíritu Santo Lléname, lléname de tu amor Espíritu Santo Lléname, lléname Lléname, Espíritu Santo Lléname, lléname de tu amor Yo me quiero santificar Para la gloria de Dios Yo me quiero santificar Para la gloria de Dios Para la gloria de Dios Yo me quiero santificar Para la gloria de Dios Yo me quiero santificar Ayer un buen amigo Mi amado Salvador Mi amado Salvador Contaré lo que has hecho para mí Hallándome perdido En mi niño pecador Me salvó y hoy me guarda para ti Te salva del pecado Dios me guarda para ti Me guarda de salva No me puedes estar contigo Hasta aquí Aleluya Él consuela Mi tristeza Me quita todo pan Grandes cosas Cristo ha hecho para mí Gracias Señor Gloria a Dios Jesús jamás me falta Jamás me dejará Es mi fuerte y poderoso protector Del mundo me separo Y de la vanidad Para consagrar mi vida al Señor Si el mundo me persigue Si sufro tentación Confiando en Cristo puedo resistir Aleluya La victoria me asegura Y elevo mi canción Grandes cosas Cristo ha hecho para mí Gloria a Dios Yo sé que Jesucristo Muy pronto volverá Y entre tanto me prepara un hogar En la casa de mi padre En la casa de mi padre Mansión de luz y paz Con el creyente fiel Con él a demorar Llegando a la gloria Ningún pesar tendré Contemplaré su rostro Siempre allí Aleluya Con los santos redimidos Gozoso cantaré Grandes cosas Cristo ha hecho para mí Grandes cosas Cristo ha hecho para mí Dice Aleluya Llegando a la gloria Ningún pesar tendré Contemplaré Contemplaré su rostro Siempre allí Aleluya Con los santos redimidos Gozoso cantaré Grandes cosas Grandes cosas Que está hecho para mí Dice Vámonos Nos gozaremos En la presencia de Jesús Más allá del cielo azul Gloria a Dios Más allá del cielo azul ¡Vámonos! 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 Ahora! ¡Vámonos! ¡Gracias por ver! 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 libertad, donde está el Espíritu de Dios, hay libertad, hay libertad, donde está el Espíritu de Dios, hay libertad, 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 donde está el Espíritu de Dios, ahí siempre hay libertad, donde está el Espíritu de Dios, hay libertad, donde está el Espíritu de Dios, hay libertad, donde está el Espíritu de Dios, hay libertad, 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 donde está el Espíritu de Dios, hay libertad, donde está el Espíritu de Dios, hay libertad, hay libertad, donde está el Espíritu de Dios, donde está el Espíritu de Dios, hay libertad, hay libertad, donde está el Espíritu de Dios, libertad, 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 donde está el Espíritu de Dios, Dios, ahí siempre hay libertad, porque ahí siempre hay libertad, porque ahí siempre hay libertad, porque ahí siempre hay libertad, aleluya, donde está el Espíritu de Dios, hay libertad, donde está el Espíritu de Dios, hay libertad, libertad, donde está el Espíritu de Dios, ahí siempre hay libertad, 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 donde está el Espíritu de Dios, hay libertad, porque ahí siempre hay libertad, ¡Gracias Señor Jesús! El Espíritu de Dios El Espíritu de Dios Al Señor yo le quiero servir, entregarle mi vida a Él, hasta el día en que tenga que partir, Al Señor yo le quiero servir, entregarle mi vida a Él, hasta el día en que tenga que partir, Y por siempre es un hombre de alabar, he peleado la batalla, oh Señor, le diré mi carrera terminó, Y también he guardado la fe, solo espero que me vengas a llevar, he peleado la batalla, oh Señor, le diré mi carrera terminó, Y también he guardado la fe, solo espero que me vengas a llevar, he peleado la fe, solo espero que me vengas a llevar, Al Señor yo le quiero servir, entregarle mi vida a Él, hasta el día en que tenga que partir, Y por siempre es un hombre de alabar, al Señor yo le quiero servir, entregarle mi vida a Él, hasta el día en que tenga que partir, Y por siempre es un hombre de alabar, he peleado la batalla, oh Señor, le diré mi carrera terminó, Y también he guardado la fe, solo espero que me vengas a llevar, he peleado la batalla, oh Señor, Te diré mi carrera terminó, y también he guardado la fe, solo espero que me vengas a llevar, He peleado la batalla, oh Señor, le diré mi carrera terminó, y también he guardado la fe, solo espero que me vengas a llevar, He peleado la batalla, oh Señor, le diré mi carrera terminó, y también he guardado la fe, solo espero que me vengas a llevar, Y era una escalera, la que Jacob veía, y era una escalera, la que Jacob veía, Ángel bajaba, ángel bajaba, ángel subía, ángel bajaba, ángel subía, pero era la gloria de Dios, Pero era la gloria de Dios, pero era la gloria de Dios, la que Jacob veía, Pero era la gloria de Dios, pero era la gloria de Dios, pero era la gloria de Dios, la que Jacob veía, Y era una escalera, y era una escalera, la que Jacob veía, ángel bajaba, ángel subía, ángel bajaba, ángel subía, Pero era la gloria de Dios, pero era la gloria de Dios, pero era la gloria de Dios, la que Jacob veía, Pero era la gloria de Dios, pero era la gloria de Dios, pero era la gloria de Dios, la que Jacob veía, Y era una escalera, y era una escalera, la que Jacob veía, ángel bajaba, ángel subía, ángel bajaba, ángel subía, Y era una escalera, la que Jacob veía, ángel bajaba, 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 ángel bajaba Ángeles subían, ángeles bajaban, ángeles subían. Pero era la gloria de Dios, pero era la gloria de Dios, pero era la gloria de Dios, la que Jacob veía. Pero era la gloria de Dios, pero era la gloria de Dios, la que Jacob veía. ¡Y ve! ¡Sí! Cosas de iglesia, solo en Cristo hay salvación. ¡Joder! ¿Qué dicen, habla? Y era una escalera, la que Jacob veía. Y era una escalera, la que Jacob veía. Ángeles bajaban, ángeles subían. Ángeles bajaban, ángeles subían. Pero era la gloria de Dios, pero era la gloria de Dios, pero era la gloria de Dios, la que Jacob veía. Pero era la gloria de Dios, pero era la gloria de Dios, pero era la gloria de Dios, la que Jacob veía. Y era una escalera, ángeles bajaban, ángeles subían, ángeles bajaban, ángeles subían. Pero era la gloria de Dios, pero era la gloria de Dios, pero era la gloria de Dios, la que Jacob veía. Pero era la gloria de Dios, pero era la gloria de Dios, pero era la gloria de Dios, la que Jacob veía. Y era una escalera, la que Jacob veía, una escalera, la que Jacob veía. Ángeles bajaban, ángeles bajaban, ángeles bajaban, ángeles subían. Pero era la gloria de Dios, pero era la gloria de Dios, pero era la gloria de Dios, la que Jacob veía, sí. Gracias Señor que tú me acompañas, gracias Señor que tú me ayudes, gracias Señor que tú me alumbra en mi camino donde voy. Gracias Señor que tú me ayudas, gracias Señor que tú me ayudas, gracias Señor que tú me alumbra en mi camino donde voy. Gracias Señor que tú me ayudas, 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 gracias Señor que tú me Gracias Señor que tú me diste su poder, gracias Señor que tú me diste su amor, gracias Señor que tú me diste sanidad, en el nombre de Jesús de Nazaret. Gracias Señor que tú me acompañas, gracias Señor que tú me ayudes, gracias Señor que tú me alumbra, en mi camino donde voy. Gracias Señor que tú me acompañas, gracias Señor que tú me ayudes, gracias Señor que tú me alumbra, en mi camino donde voy. Gracias Señor que tú me acompañas, gracias Señor que tú me ayudes, gracias Señor que tú me alumbra, en mi camino donde voy. Gracias Señor que tú me acompañas, gracias Señor que tú me ayudes, gracias Señor que tú me alumbra, en mi camino donde voy. Gracias Señor que tú me diste su poder, gracias Señor que tú me diste su amor, gracias Señor que tú me diste sanidad, en el nombre de Jesús de Nazaret. Gracias Señor que tú me ayudes, 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 gracias Señor que tú me ayudes Gracias Señor que tú me acompañas, gracias Señor que tú me ayudes Gracias Señor que tú me alumbra en mi camino donde voy Gracias Señor que tú me acompañas, gracias Señor que tú me ayudes Gracias Señor que tú me alumbra en mi camino donde voy ¡Gracias por ver! Vamos a alabar a Jehová, compañeros y palmas Vamos a alabar a Jehová, compañeros y palmas En la tierra se canta y en el cielo se oye En la tierra se canta y en el cielo se oye Así, así, así se alaba a Dios Así, así, así se alaba a Dios Con mucha alegría y gozo Con mucha alegría y gozo Con mucha alegría y gozo Así se alaba a Dios Vamos a alabar a Jehová, compañeros y palmas Vamos a alabar a Jehová, compañeros y palmas En la tierra se canta y en el cielo se oye En la tierra se canta y en el cielo se oye Así, así, así se alaba a Dios Así, así, así se alaba a Dios Con mucha alegría y gozo Con mucha alegría y gozo Con mucha alegría y gozo Así se alaba a Dios Vamos a alabar a Jehová, compañeros y palmas Vamos a alabar a Jehová, compañeros y palmas En la tierra se canta y en el cielo se oye En la tierra se canta y en el cielo se oye Así, así, así se alaba a Dios Así, así, así se alaba a Dios Con mucha alegría y gozo Así, así se alaba a Dios Vamos a alabar a Jehová, con palmeros y palmas Vamos a alabar a Jehová, con palmeros y palmas En la tierra se canta, y en el cielo se oye En la tierra se canta, y en el cielo se oye Así, así, así se alaba a Dios Así, así, así se alaba a Dios Con mucha alegría y gozo, con mucha alegría y gozo Con mucha alegría y gozo, así se alaba a Dios Vamos a alabar a Jehová, con palmeros y palmas Vamos a alabar a Jehová, con palmeros y palmas En la tierra se canta, y en el cielo se oye En la tierra se canta, y en el cielo se oye Así, así, así se alaba a Dios Así, así, así se alaba a Dios Con mucha alegría y gozo, con mucha alegría y gozo Así, así se alaba a Dios Vamos a alabar a Jehová, con palmeros y palmas Vamos a alabar a Jehová, con palmeros y palmas En la tierra se canta, y en el cielo se oye En la tierra se canta, y en el cielo se oye Así, así, así se alaba a Dios Así, así, así se alaba a Dios Con mucha alegría y gozo Con mucha alegría y gozo En la tierra se canta, y en la tierra se canta, y en el cielo se oye Los que con lágrimas sembraron, con regocijos segarán Los que con lágrimas regaron, hermosa planta crecerán Los que con lágrimas sembraron, con regocijos segarán Los que con lágrimas sembraron, hermosa planta crecerán Andando irán, llorando irán Llorando irán, pero feliz se volverán Cayendo los hombres con sus gavillas Y en la garganta una canción No se perdieron las semillas, me dieron fruto de bendición Cayendo los hombres con sus gavillas Y en la garganta una canción No se perdieron las semillas, me dieron fruto de bendición No se perdieron las semillas, me dieron fruto de bendición Los que con lágrimas sembraron, con regocijos segarán Los que con lágrimas regaron, hermosa planta crecerán Los que con lágrimas sembraron, con regocijos segarán Los que con lágrimas sembraron, hermosa planta crecerán Andando irán, llorando irán Llorando irán, pero feliz se volverán Cayendo los hombres con sus gavillas Y en la garganta una canción No se perdieron las semillas, me dieron fruto de bendición Cayendo los hombres con sus gavillas Y en la garganta una canción No se perdieron las semillas, me dieron fruto de bendición No se perdieron las semillas, me dieron fruto de bendición No se perdieron las semillas, me dieron fruto de bendición No se perdieron las semillas, me dieron fruto de bendición Los que con lágrimas andaron con regocijos segarán Los que con lágrimas regaron hermosa planta crecerán Los que con lágrimas andaron con regocijos segarán Los que con lágrimas regaron hermosa planta crecerán Andando irán, llorando irán, llorando irán pero feliz se volverán Cayendo el hombre en sus gavillas y en la garganta una canción No se perdieron las semillas, me dieron fruto de bendición Cayendo el hombre en sus gavillas y en la garganta una canción No se perdieron las semillas, me dieron fruto de bendición Los que con lágrimas sembraron con regos y josegarán Los que con lágrimas regaron hermosa planta crecerán Los que con lágrimas sembraron con regos y josegarán Los que con lágrimas regaron hermosa planta crecerán Andando irán, llorando irán, llorando irán pero feliz se volverán Cayendo el hombre en sus gavillas y en la garganta una canción No se perdieron las semillas, me dieron fruto de bendición Cayendo el hombre en sus gavillas y en la garganta una canción No se perdieron las semillas, me dieron fruto de bendición Cayendo el hombre en sus gavillas y en la garganta una canción Andando irán, llorando irán Llorando irán, pero feliz se volverán Cayendo el hombre en sus gavillas y en la garganta una canción No se perdieron las semillas, mandieron todo bendición Cayendo el hombre en sus gavillas y en la garganta una canción No se perdieron las semillas, mandieron todo bendición No se perdieron las semillas, mandieron todo bendición Y no se perdieron las semillas, mandieron todo bendición Glorificando, glorificando, celebraré a Jehová Glorificando, glorificando, te haré más bien por causa de Jehová Hay muchas formas de alabar tu nombre y de exaltarte Con Jehová, hay muchas formas de alabar tu nombre y de exaltarte A Jehová, glorificando, glorificando, te haré más bien por causa de Jehová Esta alabanza es para alabar a Dios Si tú te alabas también, siempre es lo mismo que yo Esta alabanza es para alabar a Dios Si tú te alabas también, siempre es lo mismo que yo Siento que el Espíritu Santo se está derrapando en mi corazón Y que una noche en el cielo está deslumbrando la cancha de Dios Estaban todos unánimes en ruego y oración Estaban todos unánimes en ruego y oración Y desde el cielo, cayó el Espíritu Santo Espíritu Santo, lléname, 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 Espíritu Santo Lléname, lléname de tu amor Yo me quiero santificar para la gloria de Dios Yo me quiero santificar Para la gloria de Dios Para la gloria de Dios Yo me quiero santificar Para la gloria de Dios Yo me quiero santificar Aleluya 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 Producción 23 Ministerio Jesús es el Señor La nueva generación de los Hernández Claro que sí, mi hermano Alabanza para el Señor Aleluya 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 Yo tengo un Cristo de poder Que de la tumba se levantó Yo tengo un Cristo de poder Que de la tumba se levantó Yo tengo un Cristo de poder Que de la tumba se levantó Se levantó Se levantó Que de la tumba se levantó Se levantó Se levantó Que de la tumba se levantó Claro que sí, mi hermano Claro que sí, mi hermano Más alabanza Más pulso Al rey de la tumba se levantó Al rey de reyes Al rey de reyes Al rey de reyes Que de la tumba se levantó Que de la tumba se levantó Se levantó, se levantó, que de la tumba se levantó ¡Alabanza para el Señor! ¡Aleluya! ¡Aleluya! Yo tengo un Cristo de poder, que de la tumba se levantó Yo tengo un Cristo de poder, que de la tumba se levantó Yo tengo un Cristo de poder, que de la tumba se levantó Se levantó, se levantó, que de la tumba se levantó Se levantó, se levantó, que de la tumba se levantó ¡Claro que sí, mi hermano! ¡Más alabanza! ¡Más mozo! ¡Aleluya, reyes y señores! ¡Aleluya, reyes y señores! ¡Más alabanza! de siempre, mi hermano. Que de la tumba se levantó, se levantó, se levantó. ¡Aclavanza para el Señor! ¡Aleluya! 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 Yo tengo un Cristo de poder, que de la tumba se levantó. Yo tengo un Cristo de poder, que de la tumba se levantó. Yo tengo un Cristo de poder, que de la tumba se levantó. Se levantó, se levantó, que de la tumba se levantó. Se levantó, se levantó, que de la tumba se levantó Santo es el Señor, de tuyo, con el mismo ritmo de siempre, mi hermano Yo tengo un Cristo de poder, que de la tumba se levantó Yo tengo un Cristo de poder, que de la tumba se levantó Yo tengo un Cristo de poder, que de la tumba se levantó Se levantó, se levantó Que de la tumba se levantó Se levantó, se levantó Que de la tumba se levantó Se levantó, se levantó Que de la tumba se levantó Se levantó, se levantó Que de la tumba se levantó Se levantó, se levantó Que de la tumba se levantó Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. En mi casa y yo serviremos a Jehová, mi familia y yo serviremos a Jehová. A la noche acerco, al amanecer, intento el llamado. El aire que respiramos, son de nuestro Dios, el Espíritu nos une cada día. Ven amigo mío, cantemos nuestro Dios, el Espíritu Santo nos ungirá. Ven amigo mío, cantemos nuestro Dios, el Espíritu Santo nos ungirá. Música Ven amigo mío, cantemos nuestro Dios, el Espíritu Santo nos ungirá. Ven amigo mío, cantemos nuestro Dios, el Espíritu Santo nos ungirá. Música El aire que respiramos, son de nuestro Dios, el Espíritu nos une cada día. Ven amigo mío, cantemos nuestro Dios, el Espíritu Santo nos ungirá. Ven amigo mío, cantemos nuestro Dios, el Espíritu Santo nos ungirá. Música En mi casa y yo serviremos a Jehová, mi familia y yo serviremos a Jehová. En mi casa y yo serviremos a Jehová, mi familia y yo serviremos a Jehová. A la noche acerco, al amanecer, intento el llamado, me siento yo. El aire que respiramos, son de nuestro Dios, el Espíritu nos une cada día. Ven amigo mío, cantemos nuestro Dios, el Espíritu Santo nos ungirá. Ven amigo mío, cantemos nuestro Dios, el Espíritu Santo nos ungirá. Ven amigo mío, cantemos nuestro Dios, el Espíritu Santo nos ungirá. En mi casa y yo serviremos a Jehová, mi familia y yo serviremos a Jehová. En mi casa y yo serviremos a Jehová. Cantemos nuestro Dios, el Espíritu Santo nos ungirá. Ven amigo mío, cantemos nuestro Dios, el Espíritu Santo nos ungirá. El aire que respiramos, es un hombre, cantemos nuestro Dios, el Espíritu Santo nos ungirá. El aire que respiramos, es un hombre, cantemos nuestro Dios, el Espíritu Santo nos ungirá. Cantemos nuestro Dios, el Espíritu Santo nos ungirá. Delante de ti, te amo amare, danzare, ve gozare, delante de ti, ve gozare. Te cantaré Señor, con todo mi corazón, te alabaré Señor, con todo mi corazón. Te cantaré Señor, con todo mi corazón. Cantaré, me gozare, delante de ti, te alabaré. Danzare, me gozare, delante de ti, ve gozare. Cantaré, me gozare, delante de ti, ve gozare. Danzare, me gozare. Delante de ti, me gozare. Delante de ti, me gozare. Danzare, me gozare. Danzare, me gozare. Te cantaré, Señor, con todo mi corazón. 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 Te cantaré, me gozare, delante de ti, te alabaré. Danzare, me gozare, delante de ti, ve gozare. Danzare, me gozare, delante de ti, ve gozare. Danzare, me gozare. Te cantaré, Señor, con todo mi corazón. Te alabaré, Señor, con todo mi corazón. Te cantaré, Señor, con todo mi corazón. Te alabaré, Señor, con todo mi corazón. Cantaré, me gozaré, delante de ti te alabaré Danzaré, me gozaré, delante de ti te gozaré Cantaré, me gozaré, delante de ti te alabaré Danzaré, me gozaré, delante de ti te gozaré Cantaré, de ti te alabaré Cantaré, delante de ti te alabaré Cantaré, delante de ti te alabaré ¡Gracias! 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 En mi alma está aquí, está aquí, oh la gloria del Señor está aquí, está aquí, está aquí. Oh la gloria del Señor está aquí, está aquí, está aquí Oh la gloria del Señor está aquí, está aquí, está aquí Oh la gloria del Señor está aquí Jesús está pasando por aquí Jesús está pasando por aquí Y cuando Él pasa, todo se transforma Se va la tristeza, llega la alegría Y cuando Él pasa, todo se transforma Llega la alegría para ti y para mí Jesús está pasando por aquí Jesús está pasando por aquí Y cuando Él pasa, todo se transforma Se va la tristeza, llega la alegría Y cuando Él pasa, todo se transforma Llega la alegría para ti y para mí Mozo fui envejecido y lo he visto justo desamparado Mozo fui envejecido y lo he visto justo desamparado Y su simiente que me diga el pan Y su simiente que me diga el pan Y su simiente que me diga el pan Porque el Señor con su pueblo está Ay, como me gozo alabando a Dios Con la familia de mi Señor Ay, como me gozo alabando a Dios Con la familia de mi Señor Mozo fui envejecido y lo he visto justo desamparado Mozo fui envejecido y lo he visto justo desamparado Y su simiente que me diga el pan Y su simiente que me diga el pan Y su simiente que me diga el pan Porque el Señor con su pueblo está Ay, como me gozo alabando a Dios Con la familia de mi Señor Ay, como me gozo alabando a Dios Con la familia de mi Señor Gozo, gozo Gozo yo quería Pero lo buscaba Donde no lo había Gozo, gozo Gozo yo quería Pero lo buscaba Donde no lo había Pero un día Cristo el dador de la vida Me lleno de gozo Del que yo quería Pero un día Cristo el dador de la vida Me lleno de gozo Del que yo quería Gozo, gozo Gozo yo quería Pero lo buscaba Donde no lo había Pero un día Cristo el dador de la vida Me lleno de gozo Del que yo quería Pero un día Cristo el dador de la vida Me lleno de gozo Del que yo quería Como corre el río En todo mi ser Como corre el río En todo mi ser Es que yo confío En Cristo mi Rey Es que yo confío En Cristo mi Rey Como río de agua viva Que salta hacia arriba Y lo llevo dentro Confirma, confirma Este llamamiento Espíritu Santo En este momento Como corre el río En todo mi ser Como corre el río En todo mi ser Es que yo confío En Cristo mi Rey Es que yo confío En Cristo mi Rey Como río de agua viva Que salta hacia arriba Y lo llevo dentro Confirma, confirma Este llamamiento Espíritu Santo En este momento Como corre el río En todo mi ser Como corre el río En todo mi ser Es que yo confío En Cristo mi Rey Es que yo confío En Cristo mi Rey Ahí viene la paloma Con fuego celestial Abrígala en tu pecho Te quiere va a pisar Olvídate de todo Comiénzate a gozar Ahí viene la paloma Con fuego celestial Abrígala en tu pecho Te quiere bautizar Olvídate de todo Comiénzate a gozar Ahí viene la paloma Con fuego celestial Oh Señor Pasa por aquí Yo siento gozo Siento mucho gozo Que es tan hermoso Que mi alma canta Canta de alegría Dios está conmigo Dios está conmigo Cada día Yo siento gozo Siento mucho gozo Que es tan hermoso Que mi alma canta Canta de alegría Dios está conmigo Dios está conmigo Cada día Si tuvieras fe Como un grano de mostaza Eso lo dice el Señor Si tuvieras fe Como un grano de mostaza Eso lo dice el Señor Tú le dirías Tú le dirías A esa montaña Muévete Muévete Tú le dirías A esa montaña Muévete Muévete Y esa montaña Se moverá Se moverá, se moverá, esa montaña se moverá, se moverá, se moverá Si tuvieras fe como un grano de mostaza, eso lo dice el Señor Si tuvieras fe como un grano de mostaza, eso lo dice el Señor Tú le dirías a esa montaña, muévete, muévete Tú le dirías a esa montaña, muévete, muévete Y esa montaña se moverá, se moverá, se moverá Y esa montaña se moverá, se moverá, se moverá Y esta noche nos vamos a gozar con Jesús el Nazareno Invitamos al Espíritu Santo para que este culto se ponga bueno Sí, sí, nos vamos a gozar Sí, sí, nos vamos a gozar Sí, sí, nos vamos a gozar con Jesús el Nazareno Y esta noche nos vamos a gozar con Jesús el Nazareno Invitamos al Espíritu Santo para que este culto se ponga bueno Invitamos al Espíritu Santo para que este culto se ponga bueno Si, si, nos vamos a gozar Si, si, nos vamos a gozar Si, si, nos vamos a gozar con Jesús el Nazareno Batiendo las manos todos, con mucha alegría a todos Batiendo las manos todos, con mucha alegría a todos Si, si, nos vamos a gozar Si, si, nos vamos a gozar Si, si, nos vamos a gozar con Jesús el Nazareno Levanten las manos todos, con mucha alegría a todos Levanten las manos todos, con mucha alegría a todos Sí, sí, nos vamos a gozar, sí, sí, nos vamos a gozar, sí, sí, nos vamos a gozar Con Jesús el Nazareno, no fue María, no fue José, fue Jesús de Nazareno No fue María, no fue José, fue Jesús de Nazareno Marta, quita la piedra, yo soy la resurrección Marta, quita la piedra, yo soy la resurrección No te he dicho que si creyeres, verás la gloria de Dios No te he dicho que si creyeres, verás la gloria de Dios Sí, sí, nos vamos a gozar, sí, sí, nos vamos a gozar Sí, sí, nos vamos a gozar con Jesús el Nazareno Sí, sí, nos vamos a gozar, sí, sí, nos vamos a gozar Aurea Jungle 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 Odia Chancur 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 Odia Chancur